La mujer me la como el vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das trabajo mami con muchos a oco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco, calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real, que calor, que cae, en la discoteca, que calor, para la muñeca, por favor.